El proyecto de mejoras en el acueducto de Golfito permitió llevar agua potable a tres comunidades del cantón como son Barrio San Juan, Barrio Limbu y Residencia Lureña, que hasta el momento tenían serios problemas para poder abastecerse de líquido vital. Con este proyecto se beneficiarán 240 familias, pero también se mejorará la capacidad de las tuberías del Instituto Técnico Profesional de Golfito, el cual cuenta con un promedio de unos 1.800 alumnos, así como el Depósito Libre Comercial de Golfito, con la implementación de varios hidrantes multivalvulares, ambos tenían también problemas de capacidad de agua. El proyecto se realizó de forma articulada entrelazada de Golfito, la cual aportó al proyecto un promedio de 10 millones de colones. También el Instituto de Desarrollo Rural invirtió 100 millones de colones, mientras que el Instituto Cosaricense de Acueductos y Alcantarillados acompañó las obras con asistencia técnica. Los trabajos consistieron en aumentar los diámetros del acueducto existente en Golfito Centro. El sistema cuenta con válvulas de compuerta en línea, válvulas de aire, válvulas de purga, hidrantes, interconexiones, bloques de anclaje, pasos de alcantarillas, pasos de tubería apoyada a puente, paso de tubería con perforadora horizontal y reemplazo de pavimentos en concreto, asfalto y lastre. José Lito López, administrador de la Asociación Administradora del Sistema de Acueductos y Alcantarillados de Golfito, dijo que hace 30 años que no se hacían mejoras al acueducto de la comunidad, pero que gracias al aporte de las instituciones hoy se está haciendo una realidad este sueño, porque muchas comunidades tenían serios problemas de agua, sobre todo en la época seca que golpeaba con más fuerza. En la actividad de entrega de estas obras estuvieron presentes el presidente ejecutivo del Instituto Desarrollo Rural Ricardo Rodríguez y la presidenta ejecutiva de Acueductos y Alcantarillados Yamilet Astorga.